Muchas gracias, buenas noches a todos, bienvenidos. Y vamos al grano porque creo que ya estamos un poquito cansados. Y ustedes dirán, ¿por qué andará Joaquín con esa revista? Porque no tenía nada que hacer y dije, ¿de qué les voy a hablar? Me llamó la atención un detalle. Uno de los más peculiares juicios de la historia tuvo lugar en la aldea suiza de Glorns en 1519. Los campesinos, desesperados ante una plaga de ratones que arrasaban sus cosechas, los denunciaron. Lo sorprendente es que se admitió la demanda y se celebró el juicio. La sentencia que leyó, el juez condenaba a los ratones a desalojar los campos y prados de la aldea de Glorns dentro de un plazo improrrogable de 14 días, quedándoles terminantemente prohibido regresar a perpetuidad. Interesante, ¿verdad? Lo mismo sentí yo cuando leí la reforma de la ley de expropiaciones. Dije yo, estoy leyendo algo parecido. ¿Cómo se resuelve un problema? Dictando una ley. Dictamos una ley y ya todo va a salir en 15 días. Pero no creo que los ratones hayan sabido de esa sentencia, ni creo que las cosas se hayan arreglado. Cuando yo empecé a resolver procesos de expropiación, hace más tiempo del que tienen de edad la mitad de los presentes, los informes periciales eran de 5 páginas. Algunos, muy complicados, eran de 10. Cuando yo me jubilé, los informes periciales eran de 20 o 30 páginas y algunos de 50. No es lo mismo llegar a un lote de 100 o 500 metros cuadrados donde se va a hacer un camino y decir esto vale tanto, a llegar a un terreno donde hay una lechería, donde hay una industrialización del proceso de la leche, donde hay máquinas de ordeño, donde hay ganado de calidad, ganado de exportación. No es lo mismo llegar a una fábrica. En fin, hay una serie de variables y cada vez los temas son más complejos y más variados. Cuando se dice, vamos a hacer un peritaje y la persona tiene tantos meses o tantos días para hacer el peritaje, uno se queda pensando, ¿de qué creen los redactores de esta norma que están hablando? ¿Cómo creen ustedes que cuando llega uno a un lugar, insisto con el ejemplo de la lechería, donde hay 300 máquinas de ordeño, donde hay una máquina pasteurizadora, donde hay una torre de instalación eléctrica, donde hay una serie de cosas, llega el perito, lo ve y dice, esto vale tanto. No, tiene que analizar dónde se compró la máquina, cuándo se compró, de qué calidad es, de qué país viene, si la instalaron hace 15 días o hace 15 años. En una ocasión, estaban expropiando un terreno para hacer una carretera, y el expropiado llegó y dijo, mire, me van a dejar sin salida, porque mi propiedad va a quedar frente a una autopista, yo no puedo entrar y salir de la autopista. En aquel tiempo, el procurador no está presente, ya se jubiló y creo que incluso ya falleció, le dijimos, constate que a la finca se le va a hacer un camino de salida, y me dijo, se supone que se le hace, no, no, no se supone, no se supone, constate si se va a hacer un camino de salida o no. Nadie lo había pensado, nadie lo había pensado, no es tan fácil ni para los que hacen un proyecto, ni para los que ejecutan una expropiación. En otra ocasión se expropió una finca, se iba a hacer una carretera, ahí no había problema con la ruta de salida, todo estaba en orden, se hizo la carretera, un año después el señor tuvo que presentar una demanda ordinaria, porque nadie sabía, excepto el ingeniero que diseñó la carretera, yo no sé si él, que se iba a bajar el terreno 10 metros, y el señor solo podía llegar a la finca en helicóptero. Nadie se fijó en eso. ¿Y qué es lo que dice la gente? Los que hicieron la expropiación, ¿en qué estaban pensando? Ah, no, y para un diputado es muy fácil, ¿cuál es el problema de evaluar un terreno? No es tan fácil, por Dios, y no es con estas improvisaciones que se hace, que se puede arreglar una ley. Queremos celeridad, pero también queremos calidad de la justicia. Queremos que las cosas se hagan rápido, pero queremos resoluciones bien fundamentadas. Si nos van a decir que su finca no vale 100 millones y no 50, háganme una explicación de por qué no vale 100 millones. Si yo la compré en 50 millones hace 20 años, tiene que valer 100. Y hacer esa sentencia, sentarse a analizar un peritaje y decirle a una persona por qué su finca no vale lo que él cree, no es tan fácil, sobre todo cuando hay que leerse dos o tres dictámenes de peritaje de 50 páginas cada uno, con una serie de términos técnicos confusos y difíciles de entender. Bien, creo que ya mis predecesores han hablado mucho de las reformas a la ley y que yo estaría redundando sobre lo ya dicho por ellos. Así que yo quería aprovechar la oportunidad para hablarles, no de esta reforma, sino de la reforma anterior. Me trajeron a mí un asunto para que yo lo estudiara. Ahorita voy a decir una cosa que le pido al señor procurador aquí, compañero de mesa, que se prepare mentalmente, porque voy a decir algo que tal vez lo incomode. A mí me asustó cuando me lo preguntaron. Bien, ¿de qué tanto estoy hablando? La ley que reformó la anterior estableció ciertas disposiciones que yo no tuve la curiosidad de analizar y que posteriormente han sido interesantes. Resulta que cuando yo resolví expropiaciones, uno veía el peritaje de la administración y veía el peritaje del perito judicial y uno decía, bueno, ¿cuál me convence más? ¿Cuál parece más profundo? ¿Cuál parece más superficial? Etcétera. El artículo 36 dice, el perito que se apartare del avalúo administrativo deberá explicar pormenorizadamente las razones por las que varía de criterio y estima que el bien tiene otro valor. No se trata de que el perito venga a hacer un peritaje. Se trata de que el perito analice el peritaje de la administración y digan que está equivocado. Hay un problema con los peritos y no es un problema fácil de resolver. Los nombra el juez. Y hay un cierto grupo de abogados que cree que el juez escoge un buen perito. Hace 50 años, los jueces buscábamos un perito. Mira, vos no conoces a alguien que sepa valorarme un tractor. Ah, mira, yo conozco un señor que sabe de tractores desde hace 40 años. Ah, mandame la dirección. No. Alguien dijo en la corte que eso era una argolla y que había gente haciéndose millonaria con los peritajes. Y entonces la corte dijo, todo el que quiera ser perito, mándeme el currículum a la dirección administrativa. Yo voy a hacer una lista de peritos y el juez los nombra por orden de lista. En conclusión, el juez no conoce al perito. En su vida lo habrá visto. Él simplemente coge un nombre de una lista. Si ese perito es capaz o no, o sabe lo que tiene que hacer, el juez no lo sabe. Y, señores abogados, el juez no lo va a corregir. El juez leerá ese peritaje cuando tenga que dictar la sentencia, ni un minuto antes. Así que no esperen que el juez diga, mira, qué cochinada de peritaje. Este perito voy a quitarle los honorarios y a nombrar a otro. No. El peritaje que se presentó, se presentó. Entonces, ¿qué les quiero decir? Si usted quiere un buen peritaje, vaya a buscar al perito y ve a ver si le sirve o no. Porque no hay de otra. No hay de otra. El perito tiene que saber que él tiene que revisar el peritaje de la administración, analizarlo y decir en qué se equivocó la administración. No tiene que venir a darme un peritaje nuevo. Tiene que decirme el error de la administración. Eso es lo que está diciendo en este voto. Y dije yo, la letra de la ley le da la razón a los jueces. Eso es lo que tiene que hacer el perito. Y si el perito no lo hace, pues entonces se quedó sin peritaje. En este caso en particular, insisto, queda para... O sea, no quiero entrar en detalles. Para mí fue iluminador. La administración llegó con un peritaje, se nombró un perito judicial, dijo la propiedad no vale 300 millones, vale 500. El expropiado buscó un tercer peritaje de su propia cuenta y lo aportó como prueba. También dijo 500. El juez de primera instancia dijo 500. Se fue en apelación y el tribunal dijo los dos peritajes adicionales no sirven porque no analizan el peritaje de la administración. Así que no valen y se queda el peritaje administrativo. Y me viene y me dice el abogado, Don Joaquín, ¿puede ser posible que si dos peritos dijeron 500 millones y la administración diga 300, eso esté bien? Dije yo, bueno, a mí me suena un poco raro, pero vamos a verlo. Y cuando leí, dije yo, bueno, es que la ley le da la razón a los jueces. Eso es lo que tiene que hacer el perito. Dice aquí, a ver, ajá, dice, no explicó en su informe pericial, así como en la ampliación y aclaración del mismo, cuáles fueron los errores de cálculo en que incurrió el avalúo administrativo respecto de las fórmulas para determinación de los factores de ajuste. Incluso se nota que el avalúo administrativo indicó claramente que los factores de ajuste utilizados son los dados por la Dirección General de Tributación Directa en la directriz VA 03-20-085. Mientras que los factores de ajuste indicados por el perito que se aprecian en el cuadro a folio tal no establece cuál es su sustento técnico. Vean ustedes que no estamos hablando de simplemente yo creo que la propiedad vale tanto. Estamos hablando de factores de ajuste técnico dados por Tributación Directa que se espera que el perito analice, cuestione, verifique o cambie o justifique entonces el problema se vuelve más complicado en este caso en particular otro detalle que me llamó la atención dice que el avalúo puede hacerse o debe hacerse una comparación con otras propiedades de la misma zona el perito dijo bueno si se trata de negocios que estén frente a la carretera de circunvalación hay otros negocios parecidos en tal parte y el tribunal le dijo no están en otro distrito diferente de la ciudad de San José y tienen que ser de la misma zona bueno la ley no dice que se define por zona el perito consideró que la misma zona era frente a la carretera de circunvalación el tribunal le dijo que tenía que ser el mismo distrito entonces que le quiero decir el abogado carga sobre su espalda ahora una responsabilidad mayor no solamente tiene que buscar que se le haga un peritaje a su cliente tiene que ir a buscar al perito y ver que es lo que ese perito va a decir y estar a tiempo de decirle al juez señor juez ese perito no me sirve con los peritajes la administración siempre se ha sentido incómoda porque siempre se van para arriba de la administración pública en un momento dado se dijo no es que la administración perdón los jueces siempre nombran no me acuerdo que profesional nombrábamos nombrenme para valorar una finca un ingeniero agrónomo y el resultado fue el mismo entonces nos dijeron no es que hay una argolla una mafia de ingenieros agrónomos nombrenme un perito en bienes raíces y el resultado fue peor la gente entiende los peritos entienden todo el mundo entiende que la administración siempre se va a la baja que la administración siempre califica lo menos pero y la administración dice como puede ser que yo tengo un grupo de profesionales calificados y todo el mundo me dice que califican mal y que se quedan abajo y los peritos se van para arriba entonces se ha vuelto como más restrictivo al menos en el criterio de los redactores de la ley y de los autores de estas resoluciones judiciales ser más estrictos con los peritos pero lo que quería dejar sobre todo la inquietud es de que el abogado ahora tiene varios temas de responsabilidad importantes en relación con la dirección donde atender notificaciones la observación que hizo aquí el compañero ese campesino tendrá un correo electrónico a donde notificarle muchos abogados se quejan toda la vida viene el cliente se me pone a llorar me pone a correr y no lo vuelvo a ver nunca más yo vi abogados llegar a los debates cuando se le dijo al abogado mire si usted no llega al debate el juicio se hace igual y a usted lo acusamos al colegio y vi abogados llegar a decir miren este señor desde que presenté la demanda no volvió a mi oficina no lo encuentro por ninguna parte nadie sabe donde está la familia no lo conoce o no lo encuentra yo vengo aquí a hacer el papel porque no quiero que me responsabilicen ante el colegio pero el señor no se viene a defender y señores si ustedes dan la dirección en el expediente administrativo los van a notificar a ustedes del proceso de expropiación y les van a nombrar un perito judicial y ustedes tienen que ir a ver si ese perito sirve o no sirve y si va a hacer bien o mal su trabajo y todo esto porque queremos reformar las leyes y hacer un país más eficiente este país se siente abrumado por la mora judicial yo no los culpo hace muchos años un señor me llamó a mi oficina cuando yo era juez y me dijo quiero saber don Joaquín porque usted no quiere resolver mi juicio digo señor ¿cuál es su juicio? ya me dio el dato y digo si aquí tengo el expediente ¿por qué no lo quiere resolver? señor ni siquiera lo he visto tiene seis meses de tenerlo en su escritorio ¿cómo puede ser? y digo señor estoy resolviendo un asunto más viejo no el mío tiene seis meses digo y el que está resolviendo tiene trece meses tiene un año y un mes ¿cómo puede ser? mire señor aquí yo le pongo la fecha el día en que entra el juicio y los resuelvo por orden de fecha delante del suyo hay otros treinta procesos y no lo he resuelto no porque no quiera ni porque tenga seis meses de estar en mi escritorio empolvándose tengo treinta asuntos adelante ¿y cuándo va a resolver el mío? llámeme en seis meses bien esto quiere que la gente va y le dice esto a los diputados ¿y qué están haciendo los diputados? violando el debido proceso recientemente no sé si ustedes se dieron cuenta y si no pongan las barbas en remojo se está haciendo un proyecto de ley de extinción de dominio si usted tiene un hermano un primo o un tío que es narcotraficante le pueden quitar su propiedad porque tal vez el narcotraficante se la puso a usted a nombre para ocultarla a él pero no se preocupe le van a dar una audiencia antes de quitársela y el debido proceso no, es un proceso sumario nada más para confirmar que usted la compró un proceso sumario yo lamento no haber leído el proyecto de reforma al código de trabajo las reformas que vienen ahí desde el punto de vista del derecho administrativo son atroces por decir algo esta norma señores la asamblea legislativa está dirigiéndose a abolir el derecho al debido proceso porque los juicios tardan mucho porque los procesos tardan mucho don Hoover decía cuando llegue el juez a los dos meses o a los quince días ya van a estar los tractores haciendo la carretera Hoover no creo que seas tan ingenuo de creer que en quince días van a empezar la carretera a como camina la contratación administrativa pero entonces que va a pasar que ya echaron con la fuerza pública al administrado quien es el gran perdedor de todas estas normas el ciudadano costarricense el ciudadano costarricense para terminar les cuento un cuento hay una ley en Costa Rica contra la corrupción y el narcotráfico y el terrorismo perfecto dice que usted tiene que declarar si va si entra o sale del país y lleva más de diez mil dólares usted tiene que declararlo pero no hay ninguna ventanilla ni ninguna persona encargada de recibir esa declaración en el aeropuerto conozco tres casos cuatro más o menos de personas que no hicieron la declaración porque no había donde y llegó un agente de aduana les recogió el dinero les hizo un acta y les dijo hasta luego eso es todo ya no tiene dinero se lo llevan pero mire cuando me lo devuelven cuando se aclara esto no no hay proceso para aclararlo no hay proceso para aclararlo no hay debido proceso simplemente usted no lo declaró y se la llevan el caso de una persona que estoy ayudando le dice el guarda en la zona de la sala de abordaje lleva más de diez mil dólares y él dijo sí llevo once porque saqué un préstamo para ir a comprar mercadería y llevo el dinero en efectivo aguardese ahí llegó el agente de aduanas y le quitó el dinero digo ¿por qué? porque no lo había declarado pero lo llamaron a usted para hacer la declaración ah no sé a mí me llamaron para recoger el dinero hasta luego y la sala constitucional de Costa Rica me dijo que eso no es inconstitucional que ahí no se viola el debido proceso que eso es un caso de responsabilidad objetiva responsabilidad civil objetiva no es una sanción entonces hasta la misma sala ahí yo creo que por tema de narcotráfico y tema de terrorismo pero en mi criterio a mí me han robado un derecho constitucional ¿qué les quiero decir? señores tenemos que tener mucho cuidado con los proyectos de ley tenemos que andar encima de los diputados porque existe una política aquí de que el debido proceso tiene a este país paralizado que Dios nos acompañe buenas noches aplausos